Al mundo virtual, a la nube, a ese momento de Pancho, que ayer fue omitido en un flyer que largamos Por favor, le quiero pedir disculpas, yo fui el autor del flyer, así que pedí disculpas Pancho porque No estaba tu globito, yo te había sacado una foto, no sé por qué no puse así, porque no me entraba más globito Mirá, cuando uno está seguro del trabajo que hace, no hace falta que lo reconozca Muy bien, muy bien, Pancho, muy bien Pancho, no te ponemos en ningún globito más entonces Ya está, listo, bueno, croma, vengo a traerles una información de último momento casi Porque el día de ayer salió una investigación, permiso, tengo el machete Que se encuentra en creación una aplicación que detecta la demencia senil o el Alzheimer Con solo escanear la pupila del ojo No jodas No, me estás jodiendo Sí, la aplicación utiliza la cámara infrarroja, cercana de un teléfono inteligente No es para todos los teléfonos, aclaro, ¿no? Para detectar la pupila de una persona, ¿sí? A través de esto y a través de algunos datos que, bueno, las enfermedades neurodegenerativas Como el Alzheimer o la demencia son quizás cada vez más frecuentes en la sociedad Y según la OMS se estima que entre el 5 y el 8% de la población después de los 60% tiene alguna de estas dos La Universidad de California de San Diego empezó a desarrollar, no hace poco, ya hace creo que un año y medio Es una aplicación que puede reconocer la información básica sobre las funciones neurológicas de una persona Al observar el tamaño de la pupila No Es medio futurista Demasiado Las contribuciones quizás de la tecnología a la salud de las personas a veces ha provocado conflictos Pero en este caso resulta que es una buena alternativa que todavía se está testeando Sí Que no existe la posibilidad de descargar esta aplicación porque se encuentra en desarrollo Y se encuentra en optimización, en fase de optimización Para... depende qué teléfonos Bien Pero me pareció copada la idea porque es el primer paso para llevar la salud a los teléfonos celulares Y a la vida diaria de los seres humanos Que no venía sucediendo Siempre como incluso con esto del COVID nos teníamos que ir a la farmacia a comprar el test Ni siquiera estábamos seguros si el test era realmente veraz o no Bueno, esto sería una opción viable para como mínimo prevenir la evolución del desarrollo neurodegenerativo de la enfermedad Se estima que podría estar lista para dentro de unos dos años Vean, 2024 Sí Porque se tienen que hacer las optimizaciones completas para adaptarlo a los celulares Por el momento solo se puede hacer en el estudio, en este lugar de investigación, perdón, en el laboratorio Donde se está investigando Y tiene, si no me equivoco, un 70% de efectividad ¿No había sido en su momento la reta que había sacado una detección de COVID por celular? Sí, obviamente ¿Te acordás? Sí, mandando audios Me vas a acordar a eso Mandando audios Mandando audios El futuro soy El futuro soy El futuro soy